Cuando te la moví Que ese olvidado Y en mi alma me había olvidado Que ese olvidado Que ese perdido De tu gusto darme El abrazo más del amor Luego despertar Y me daré alas Y me daré alas Y me daré alas Que ese olvidado Y en mi alma me había olvidado Gracias por ver el video. 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 Gracias.